Hola, soy Izan y yo Oscar y os vamos a presentar nuestro instrumento musical que le hemos llamado bongolero. Es un membranófono e idiófono. El bongolero está hecho con botes de Pringles de diferentes tamaños, unidos con pegamento y tiene forma de cilindro. Tiene tres partes. Una, membrana de plástico para sonidos graves. Dos, membrana de metal para sonidos más agudos. Tres, los tubos son la caja de resonancia para amplificar el sonido. Los sonidos se producen golpeando con las manos. Se pueden hacer sonidos graves golpeando la parte de plástico y sonidos agudos golpeando la parte metálica. Están ordenados de grave a agudo. Solo se pueden hacer sonidos cortos porque la vibración desaparece muy rápido. Los sonidos fuertes se consiguen golpeando más fuerte, obteniendo una media de 70 decibelios. Y para hacer sonidos suaves, tienes que tocar más suave, obteniendo una media de 45 decibelios. ¿Es una agrupación instrumental? Este instrumento es muy apropiado para hacer ritmo. Obtuvimos la idea, un día cuando estábamos juntos, empezamos a tocar unos botes de Pringles en casa de Izan. Y como había muchos, pensamos que podía ser un instrumento. Hemos pintado y pegado los botes. Y así queda nuestro instrumento.